¿Qué pasa si su empresa tiene en su balance mayor pasivo que activo y se encuentra en una situación de imposibilidad de poder cumplir con sus obligaciones financieras exigibles, es decir, pagar a sus acreedores? Entonces su empresa se encuentra en una situación de concurso. El concurso en sí no implica una muerte de la empresa, sino puede conllevar la muerte a través de una liquidación o bien la reorganización de esa empresa a través de un convenio. De hecho, el concurso de acreedores está pensado precisamente para organizar esos acreedores y dar viabilidad a la empresa a través de una quita y una espera, es decir, eliminar parte de la deuda, un porcentaje de la deuda y organizar los pagos a través de una espera, es decir, a través de aplazarlos durante un tiempo. De esa manera, dar viabilidad. Cuando desde el bufete presentamos una demanda de concurso de acreedores, ese concurso se denomina concurso voluntario, es decir, que el deudor, la empresa, presenta, plantea un concurso. A partir de ahí, una vez que se determina la situación de concurso, se dicta un auto. Ese auto se denomina auto de declaración de concurso y conlleva una serie de publicaciones y notificaciones a la lista de acreedores. Si la empresa no tiene bienes, se produce directamente lo que se llama una liquidación express de concurso. De manera que, tras el auto de declaración de concurso, la empresa queda liquidada y extinguida y se da orden al registro mercantil para que se produzca su baja en el registro. A partir de ahí, hemos terminado el concurso. Es un proceso muy rápido y que protege sobre todo al administrador para no incurrir en causas de responsabilidad personal por no declaración de concurso en los plazos establecidos por la ley. Cuando la sociedad tiene bienes, se nombra un administrador concursal. Ese administrador concursal es el que, en una reunión, proponemos la posibilidad de un convenio con una hoja de ruta marcada respecto a una quita y una espera. Y a partir de ahí, se empieza a trabajar para intentar llegar a un convenio con los acreedores, a través de contactos con los acreedores y a través incluso de la aportación al procedimiento de un plan del convenio para que sea aprobado en una junta de acreedores. Si realmente el planteamiento es una liquidación, es decir, una venta ordenada de todo el activo de la empresa, es el administrador concursal el que va a proceder a la venta, normalmente en subasta pública, y en caso de que no haya concurrencia de subasta pública, lo puede hacer a través de lo que se llama la adjudicación directa a un tercero, para llevar a cabo la venta y liquidación de todo el activo y, en base a la calificación de los créditos, ya sea privilegiado, ordinado o subordinado, a pagar a los acreedores en función de su porcentaje en el concurso. Y de esa manera, una vez terminado, el administrador no tiene responsabilidad alguna. El último paso sería la fase de culpabilidad del concurso, que se llama, es decir, que si el concurso ha sido declarado culpable o no ha sido declarado culpable. Esa situación se produce al final del concurso y, salvo causas muy, muy irregulares, no produciría la situación de culpabilidad. Pero estamos para poder asesorarles y ayudarles en el despacho con su situación económica dentro de la empresa y resolver sus dudas.